Un anillo en el dedo, es mi mujer Una estrella en el pelo, es mi mujer Hay un secreto al oído, un sabor conocido, un color familiar Toda una vida Una voz escondida, es mi mujer Quiebrecilla dormida, es mi mujer Una suave melena, un amor sin veneno Una forma de amar, desconocida Y así, la quiero Así, amor de cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero Así, mujer, cada momento La quiero Tener Una tarde caliente, es mi mujer Una noche de viento, es mi mujer Una lluvia constante, es mi mujer Distinto, un encanto total Enamorada Y así, la quiero Así, amor de cuerpo entero La quiero Mujer 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 Y así la quiero, así, mujer, cada momento la quiero tener Y así